Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que siempre debajo del video les aparecen todas mis redes sociales, si se meten desde ahí los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera y ahí voy contestando todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia, sanaciones, limpias, sanación para mascotas, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, lecturas de runas, de ogam, de tarot, de vidas pasadas, si quieren tener contacto con alguien que ya murió lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot, no importa que esa persona se haya ido hace mucho tiempo, hago muchas cosas, entonces escríbanme a mi página, ahí les doy los costos para que agenden su cita, gracias de verdad a todos por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, por sus sugerencias, de verdad, gracias, gracias, gracias por el cariño de tantos, tantos años y bueno ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos y hoy les voy a explicar acerca de la energía de las estaciones porque estamos próximos a entrar a la energía del otoño, independientemente de algunas personas que bueno a lo mejor viven en otro país y van a entrar a otra estación, es importante siempre sincronizarnos con las estaciones que tenemos en nuestra vida y con las estaciones que tenemos en nuestro alrededor, ¿por qué? porque en la primavera pues es el momento de florecer, es el momento de sembrar, es el momento de los proyectos, pero también es el momento que si nos ponemos por ejemplo nosotros como a nivel energético, es en el momento que nos dan más ganas de hacer cosas, tenemos como más fuerza, más motivación, no quiere decir que después no lo hagamos, pero en la primavera es como cuando todo renace, vean por ejemplo los animalitos empiezan a salir después de estar guardados en el invierno y así nos pasa también a nosotros, es un momento de renacer, de florecer, cuando empezamos en el verano pues es a lo mejor como que ya florecimos, ya estamos un poco más adecuados con la situación, ya nos gustan más cosas, entonces ya empezamos a salir, empezar a ver a los amigos, nuestros proyectos pues ya empezaron a crecer, ya nos sentimos a lo mejor en un momento mucho mejor, el sol está muy fuerte y el sol al final pues nos da energía y nos da esa motivación para poder lograr las cosas que nosotros deseamos, pero ¿qué pasa cuando vamos a llegar al otoño? al otoño, el otoño energéticamente si ustedes se fijan en los árboles pues se caen las hojas, se empiezan a lo mejor las flores ya no empiezan a salir de la misma manera, ya no hay tanto sol, los días son pues más cortos pues que oscurece más temprano y en nosotros pasa igual, nosotros ya no tenemos la misma fuerza que tenemos a lo mejor en la primavera y en el verano, pero a nivel energético y a nivel de proyectos pasa lo mismo, porque no va a ser lo mismo si nosotros sembramos una plantita en el otoño o en el invierno que si la sembramos en primavera, entonces ahorita todavía es muy buen momento para recoger todo aquello que nosotros hayamos sembrado durante todo este año y como ya vamos a empezar como en ese periodo donde ya no va a haber tanto sol o no con la misma intensidad, entonces es momento también de empezar a trabajar como lo más profundo, irnos ahora sí que hacia adentro, trabajar esa parte de la oscuridad, esa parte de la sombra que es la parte de las emociones y piensen en esas hojas que salen, bueno que se caen de los árboles, de todas esas cosas que nosotros nos debemos de desprender, piensen por ejemplo si ustedes fueran un árbol, visualicen el árbol más hermoso que les venga a la mente y cada hojita que se les va a caer, pues esa hojita va a ser el miedo, el rencor, el resentimiento, la frustración, todas esas cosas que al final nos hacen el camino pesado y no nos ayudan para nada y cuando llegue el invierno, pues esa energía en lugar de que se quede congelada, se quede frustrada y nos lleve otra vez a la primavera con esa misma energía, mejor para que en la primavera nosotros vayamos a florecer siendo otro tipo de personas, más confiados, más contentos, con entusiasmo, con fuerza, con salud física, mental, espiritual, logrando cada una de las cosas que nosotros nos propongamos, entonces es muy importante sincronizarnos con esa energía, ahorita en el periodo del otoño es muy importante deshacernos de todo lo que ya nos sirve, es muy buen momento aquí sin importar la lunación, la lunación siempre importa, pero aquí me refiero que no importa que sea luna menguante para que ustedes a lo mejor digan, ah voy a deshacerme de todo lo que ya nos sirve, sino aprovechen la época del otoño para ver si tienen libros a lo mejor que ya están viejos que están rayados o cuadernos, a lo mejor ya regalarlos, si tienen cosas que están ahí todas feas o esos cuadernos que de repente guardan por años y que los ven y dicen ya está todo rayado, ya ni sirve, tiren esos cuadernos, si tienen medicamentos que ya están caducados, tirenlos también, si hay ropa que ya no ocupan, donenla, regálenla, si tienen electrodomésticos que ya no sirven y no los arreglaron, pues es momento de soltar todo lo que tenga que ver como con esas hojitas que se van cayendo, visualicen también qué cosas hay en su casa, véanlo a través de las cosas energéticas, cosas físicas, cosas materiales y desháganse de todo aquello que les está impidiendo avanzar, para que puedan tener un invierno que sea bueno, que sea lo mejor de introspección, de tranquilidad y en la primavera las cosas vengan mucho mejor y ustedes se sientan renacidos, ¿por qué? porque en el invierno pues ya cerraron el año y dicen ok, ahora voy a empezar con nuevas relaciones, nuevas amistades, nuevos proyectos, nuevos trabajos, pero para eso hay que deshacernos de todo lo que nos impide avanzar, entonces ahorita vamos ya a la mitad, pues ahora sí que de las estaciones por así decirlo, entonces nos quedan estas dos más, que es el otoño y el invierno, que es más en lugar de recoger y de sembrar, pues va a ser más de trabajar y de ir hacia adentro, entonces ahorita en este periodo del otoño, traten ustedes de ver qué les está haciendo falta soltar, a qué se han resistido, qué ataduras tienen, por qué no pueden avanzar en el dinero, en el amor, en los proyectos, con los amigos y esas ataduras irlas liberando, aprovechen ahorita que todavía seguimos en el verano, trabajen todo lo que ustedes quieran, atraigan todo lo que ustedes desean y ya en el otoño, bueno lo pueden ir haciendo desde ahorita, pero en el otoño esa energía les va a ayudar mucho más fuerte, o sea que tengan mucho más fuerza, más fortaleza para poder lograr eso que ustedes quieren, porque si ustedes siguen con esas mismas relaciones complicadas de amor, de proyectos, de familia, así van a terminar el año y así lo van a iniciar, porque iniciamos el año en el invierno, entonces es muy importante ahorita estos meses enfocarse en lo que realmente quieran y que realmente digan, ok, esta cosa me recuerda a tal persona, pero esta persona ya no la quiero en mi vida, ok, me voy a deshacer de esto, esto realmente es algo que lo vengo repitiendo como cada año, cada mes, en todo momento y no me deja avanzar, quiero hacer determinado proyecto y me da flojera o no me dan ganas o ando peleada con mi familia o traigo este problema, entonces de todo aquello que les impide avanzar, cada uno ahora sí que hágase un examen de autoconciencia y vean qué es lo que está pasando, porque si ustedes empiezan a trabajar con eso, les va a ayudar muchísimo y en este periodo del otoño va a ser para ustedes mucho más fácil liberarse de todas esas ataduras para que cierren el año bien y en enero las cosas empiecen a estar mucho mejor, recuerden que el mejor momento para iniciar en el año es del 2 de febrero en adelante, porque es el momento en el que renace, ahora sí que toda esa energía, las flores, los animalitos, el periodo del invierno pues es todavía un periodo de introspección, un periodo de estar guardados y un periodo de agradecer de todo lo que recibimos durante todo el año, entonces ahorita nos queda poco tiempo a lo mejor para recibir esa cosecha de todo lo que sembramos durante el año, pero también es muy buen momento para decir qué ha pasado, ya vamos a entrar a septiembre y por qué las cosas no avanzan, por qué no me dan tal trabajo, por qué no logro tal cosa, me está faltando confianza en mí, me está faltando impulso, me está faltando motivación y muchas veces tratamos de encontrar eso en otras personas o en un trabajo o en un proyecto y todo eso tiene que ser dentro de nosotros, tenemos que encontrar esa motivación dentro de cada uno y si ustedes empiezan a hacer eso y a ponerse como prioridad van a encontrar muchas cosas maravillosas dentro de cada uno de ustedes y va a ser muy fácil y muy fácil liberarse de todas las ataduras, entonces trabajen con la energía de las estaciones y van a ver que las cosas van a empezar a fluir mucho mucho mejor y se van a sentir súper bien. Cuando es de energía del verano también es una energía de agua, es una energía de sol, de agua, de emociones, de la parte económica de energía en el verano, pues todas las personas quieren ir a nadar, a solearse, estar con amigos, entonces el verano también es una parte de socializar, que ahora en la parte del otoño pues a lo mejor no se socializa de la misma forma o de la misma intensidad, puede ser por las vacaciones, pero también a nivel energético cada vez nos vamos acercando como más a estar con nosotros mismos, entonces trabajen la energía de las estaciones, van a ver que se van a sentir mucho mejor y van a aprender de cada una de ellas y van a entender en qué momento están ustedes, porque aunque pasamos por las cuatro estaciones durante todo el año, hay personas que permanecen en una estación mucho tiempo, hay personas que se quedan a lo mejor en el invierno, a lo mejor se quedan en la primavera, en el otoño y eso hace que los proyectos y las cosas no fluyan, porque tenemos que sincronizarnos siempre con la energía que tenemos en el universo, entonces bueno, trabajen esa energía y cuéntenme cómo les va, déjenme abajo sus comentarios, ya saben que les mando muchos besos, gracias, gracias a todos, buenos días, tardes, noches, dependiendo el momento que vean este video. Gracias. 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 Gracias.